¡Niños! ¡Niños! ¡Míralas, ellas tres en la cocina! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Pero a ver, Apio, ¿pa' qué coño pone? Es que ¿pa' qué pone? Siendo tan baja, lo más esencial es que van arriba de todo. Pero señora, ¿dónde vamos a guardar si no? Pues abajo... ¡Claro! ¡Ay, aquí cabe todo, ¿no? ¿Tú vas a comer caldo caseo por la mañana? No, pero... Tienes que poner lo del desayuno en la primera banda, con el pan. ¡Ay, pan! ¡Claro! Se gastaron ahí en televidentes, con lo que sea. ¡Televidentes! ¡Ciento una! ¡Uns tostadas! ¡Ciento un euros en queso, yogur y pan! ¡Hay que ser subnormal! ¡Ni hielo, ni pescado, ni carne, ni verdura! ¿Y qué vais a comer este mes? Tostada y queso. Pero carne... Me encanta. Luego, otra cosa es que, o sea, me flipa, que tienen... Ah, sí. Eso, eso. ...1, 2, 3, 4, 5 cubos para echar basura. ¿Qué pasa? Y yo, la puedes de reciclar. ¿Y qué pasa? Que como no la tienes cada dos o tres días, pues la podrio. ¡Odio! ¡Madre mía! Pero la basura se tiene que tirar cada día. Sí. Es una bolsa grande, cada día, por tres mierdas. Bueno, yo... Lo más vas a ir... Yo me voy a arriesgar, voy a tirar el chicle. Y lo voy a echar... ¿En el rebuch? ¿En dónde? ¡En el rebuch! ¡Rebuch! ¡Adiós, chicle! ¿Lo he hecho bien? Sí. Lo he hecho bien. ¡Ay, todo lo que quieres salir! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay! ¡Ay, y la momo! ¡Y la momo! ¡Mira! ¡Mira! Pues nada, el plan del día es... Bueno, estas van a desayunar algo. Ya he desayunado. Ahora iremos a la playa con los perros a jugar. Y... A que jueguen y que corren y que tal. Y luego me van a hacer de comer. ¿Quieres que hay jamón, eh? Ibérico. ¡Ay, ay, ay! Hay embutido, hay pavo. ¡Ay, mi paca! ¿Cómo me alimenta? Tú quieres. Yo te hago aquí, yo te hago aquí. Pan. Nos llamamos paca mutuamente. Sí. Porque... Por ejemplo, ayer fue muy surrealista. Estábamos ahí en el trabajo y de repente me dicen... ¡Ay, te has cambiado el champú! Yo... ¡Ay, sí! Pero es muy limpio, muy suave, muy brillante. Digo, esta te ha cambiado de champú. Bueno... Eso es conversación paca. Que no va cochina el trabajo ni nada. Pero yo quiero ver un brillo muy así. Digo, esta que se ha echado. Entonces descubrimos que era un herbalese. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí metido en el asmael? No lo sé. Un montón. Ojo te ha caducado y por eso hacía efecto... ¡Dios! Que digo, ay, te has puesto un champú orgásmico. Y ya los compañeros lo miraban muy mal, la verdad. Así estamos todos los días. Sí. Pues nada, si me invitan a desayunar puedo desayunar otra vez. Pues vamos a andar otra vez. Ay, mi coño. A los humos. ¿Cómo eran estos vasos? ¿Los pequeñitos? Sí. No, la palmedería esa que teníamos en la de casa. ¡Ah! ¿Te lo llevabas? ¡No! Me regalabas comprar tu pan, es verdad. ¿Te lo regalabas o no te lo llevabas? No, 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 no. Comprabas treparas de pan y te regalabas un pastel cristal. Hostia. O sea, ese día comisteis mucho pan. No, lo congelabas, básicamente. Vale. Pero este va a ser para mí, ¿no? Sí. ¡Bien! Este es el menos. ¡Ay! Me ha guiñado un ojo, me quiere. ¡Ay! 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 Apio, ¿estás cagando? Ah, no. No. Sería muy normal. Sería lo más normal. Apio, ¿puedo hacer la croqueta en tu cama? Es que es muy grande. ¡Ay! Yo sería bueno para hacer la croqueta. Ahora te voy a fastidiar la cama. Sí. Me voy a fastidiar la cama. Pero es que, a ver, mira. Esta mujer, con lo pequeña que es, que es un hobbit, que mide, que mides... 1,56. 1,56. 1,56. Y es un puto fideo que se sopla con el aire, ¿vale? Pues, ¿veis normal que se compre esta cama, tío? ¡Vad la croqueta! ¿Ves a hacer la croqueta aquí? ¡Vengan la croqueta! ¡Ya está! Ya está. Bueno, se acaban de mudar la hace reciente, por eso está todo lleno en cajas, gente. Mi transformer. ¡Ah! Esto es otra transformer. ¿Por qué te has hecho esto? ¡Por Dios! Es mi ordenador para hacer esta fiesta. Ah, muy bien. Hola. Cuando hice la mudanza de desadañar aquí, se me rompió el microotax. Digo, la croqueta, ¿qué podemos hacer? Pues aquí aguantamos la puerta con los palillos. O sea, un celo y un destrozo. O sea, si quito esto, se cae la puerta. Sí, porque entonces la croqueta se va para abajo. Así que vamos a echar aquí una tata. Hasta que la croqueta se rompiendo esto. Hasta que la croqueta lo arregle. ¡Oh, Dios, Dios! ¡Ah! ¡Oh, Dios! Pero ve, por favor. Que bueno, todo esto se os ha rajado ya hasta lo de los palillos. A ver, ponlo en tope. Esto es muy bien. ¿Vejo de bajar tu cara de YouTube? Esto da mucho, esto da para mucho. ¡Ea! Arreglao. Bueno, cuando salgo en mi casa te voy a decir, traeme unos palillos y un celo. Y me lo arreglas. ¡Sol! ¡Sarcito! Tu pelo parece chino. Tu pelo parece chino. ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Ay, el agua! No quieres playa, mira. ¿Te quieres mojar? Claro, no te gusta, ¿eh? Como te tiramos en medio del mar. Y entra un mar. O sea. ¡Ah! Pues hoy es día de playa, ¿eh? Que ya se le diga. Y al todo no le gusta tampoco. ¡Ay! ¡Ay, el agua! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Ya le ha dado. Ússs. No, me puse el agua. Yo tampoco, pero da igual. Los barcos... pero eso son piragos. Esos piragos y las barcas, hombre, las barcas. Las barcas de anchoas. Es muy importante las anchoves aquí a Vilas de la Mar. Las anchoves. Pero luego las ponen las olivas. Claro, tú vienes anchoves de Vilas de la Mar y qué compras. Qué llevas de souvenir? Oliva. Anchoves y olivas. Y quedas muy bien. Están aquí todas las señoras con las gafas de sol. Y yo, pues no. Estoy aquí rollo... Señor que otea al horizonte. La pio está con tu perro. La pio se ha quedado con la momo. Y está socializando con la momo con su colujas. Quieres ver nada porque hay un arbusto delante. Pero bueno, ahora os lo enseño. A ver. Miños con los perles. Recuerda la suqui. Por eso le da miedo. He dejado la apio a cargo de la momo. La apio vas a tener que bajar por aquí. ¿Eh? Vas a tener que bajar por aquí. ¿Por aquí? Porque la perra aquí va a bajar por aquí. Que el apio es propensa a bajarse los perros. Ya lo sé, ya. La apio siempre se cae. Venga, miñi. Vamos, va. Ahora se cae la perra, seguro. Uy... No le muerga la brecha a todos. Qué sunshine, por favor. No le muerga la pena. No le muerga. Eso es rapio. Ja, ja, ja. Gracias. Mimi. Qué raro, ¿eh? Partiendo cuco. Está cansada. Sí. Está cansada. Qué muy grande. ¿Cómo está cansada? Pues, ven. Oyyy. Están los perros cansados Ya hemos hecho el paseo Mirad en directo Momo vieja Momo Que ya decía yo Mami No es tu cuco Mami con gruñe que asquerosa No Al final hemos tenido que separar Porque es doña vieja No temas que gruñirle al pobre Thor Bueno a ver Aquí están las señoras preparando Esta es la comida Caldo Con esto Y con Galets Esto es lo mejor Del mundo Dios mío Galets Yo no los hago con apóndigas Pero bueno Tiene que estar bueno igual Bueno esto Que ni mi abuela sabes En navidad Madre de dios No Dios Que bueno Chapeaco Dios la virgen Cuanto galet Y aquí la carne Vamos a ver Somos cuatro personas Sí 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 Efectivamente Me encanta la pobolla tío Ala Ala A cocerse A cocerse Ay se me ha olvidado narrar La hostia de la apio O sea Íbamos tan tranquilos Por la calle andando Y de repente he visto la apio Cómo se agachaba Y digo yo Ah querrá acariciar a la momo Y no no Se ha hostiao Pero se ha hostiao Que se ha hecho Un mega morao aquí Bueno ahora está morao Y Pero empezaba a sangrar Y yo Pero apio como te has caído Y no sé Ella misma Y ha sido bajando Bueno nos hemos pasado Una cera a otra Y ha sido Uy Me voy a caer Y me caí Así En plan Me voy a caer Pues me tiro No Ha sido un pos me tiro Y se mataba Siempre se cae Siempre se cae Sí ¿Qué hace usted? Pues yo voy a hacer Mi segunda colada Colada de domingo A ver Yo la hice el viernes Pero así ya no la hago Hasta el mundo que viene Bueno Por eso Es de una vez a la semana Yo también tendría que poner En la lavadora Cuando llegue a casa ¿Tienes que poner lavadora? Creo que sí Sí Supongo que sí Ay Pues eso Que los galets Están muy ricos Y esto es lo que vamos a comer Galets Con albóndigas Pero lo más importante Son los galets Porque están Súper ricos Esto Está más bueno Que cualquier otra mierda Que es ni pizza Ni pollas Galets 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 Este es el plan A ver Yo no quería echarme la siesta aquí Pero O sea yo digo Ahora mira mi casa Y a lo mejor me he hecho la siesta en casa Pero no sé Esta gente ha dicho Vamos a abrir el sofá Vamos a abrir el sofá Han traído unas mantas Y yo me he quedado atrapada aquí Yo no sé cómo Me he atrapado aquí Incluso la muevo O sea que atrapada Miren Está ahí Está por ahí abajo Te vamos a super esperar Fanny Esta noche Bueno yo Estamos viendo aquí Bueno El 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 está allá arriba. Mira, mira, mira. Equivalenza. ¡Mamor! Nos vamos. Nos vamos hoy. Te dirás, cabrona, pero para decirte. Llevo tres horas diciendo que nos vamos. Está muy grande. Bueno, pues hoy finaliza el día ya. Qué sueño, tío. Qué jateto. Al final nos hemos sogado, nos hemos dormido en el sofá y nos hemos soportado hace un rato. Bueno, hace un rato, hace una hora. Pero llevo una hora diciendo que nos vamos. Y son las cinco y algo, ¿no? A cinco y media. A cinco y media ya. Me da tan tarde, pero parece que se me va tarde. Claro, porque ya se empieza a echar. Ay, es que como me vuelve a tumbar aquí no salgo de esta casa. Me voy, me voy, porque me voy. Vente tu coche, eh. Compramos tu coche. Pues hala. Se acabó el día. Dios. Esta sigue durmiendo. Hala, vámonos, vamos. Nos vamos a la calle. Nos vamos pa' casa. Como se vea feo. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.